Damas y caballeros, Panamá en conexión con Puerto Rico Bailamos la noche entera, como si nadie nos viera, pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos Trata ser sequista, nosotros nos ponemos Tranqui, tranqui, tranqui No es alcohol pero la decisión tomemos Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si quieres estar soltera, pata abajo, tú decides Bébete un trago, así no te cohibes Dale, mami, que ya no estamos pa' arrepentimiento Vaga, vaga, dale movimiento Con mí me lo dijiste, te te juzgaste Y sin prenderlo, te arrebatas En la mano el champán, baby, te desnudaste Amanecimos y le diste hasta abajo Baby, tú le diste hasta abajo Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Amanecimos y le diste hasta abajo Baby, tú le diste hasta abajo Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Doble, tú sigue bailando No importa quién te vio Tus amigas saben que yo fui el que te dio Mami, préndelo Tócalo, rózalo Aquella noche nadie nos paró Y nos fuimos a fuego Entonces yo me pego Ella es la gasolina de la nave Para que yo coja vuelo Rompe el suelo y yo me altero Ya nos vieron perreando Y tu movimiento no tolero Disfrútalo hasta que no puedas más Para que no te vean ponte el antifaz Tú quieres más, yo quiero más de lo que tú me das Yo no quiero ser tu novio Yo solo soy tu secuaz Bailamos la noche entera Ah, como si nadie nos viera Pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby esa noche bebimos y guayamos De que andas preocupa bebé Trata si el se quita a nosotros nos ponemos Tranqui, 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 tranqui No es alcohol pero la decisión tomemos Sech, 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 Sech Señorita su nombre es Sech En sociedad con W, Panamá y Puerto Rico El Capitán Chandel Son 42 éxitos en un año La Champions League La bouncing a un año Dime la flow Cerebro 42 El cerrado del año Yo DJ Ma El bloque Rich Music Woo 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 ¡Gracias!